Música 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 Me chingo off, ya voy a ver el bomba ¡Babe! ¡Babe! No, 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 no. Estas son primeros. ¿Estas sonido? ¿Sí? No. ¿Estas con el autor? ¿Estas con el autor? Sí. El autor? Sí, el autor. ¡Babe, come on! Si, ¿estas con el autor? ¿Por qué piensas de dinero? ¿Tienes dinero? ¿No piensas de dinero? ¿No más, no, no hablar de ella? creo que es la última vez que se va a la hora de ir. Vamos a volver a la hora. ¿Qué es tu favorita? ¿Cómo te llamas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Como te llamas? La meraa, la cabeza, la meraa. ¡Muy bien! ¡Xin quién deuda! Yo le aseguré que tengo varios tes hijos Los51 esostares. No tenemos nada que daño esa de la madera. Si Willy, tienes tu cuerpo? ¡Muy bien! No tenemos problemas que tu guardas pero no. ¡Muy bien, ¡ steering! ¿Este grave? No. ¡Azulamos! ¡Pueses hasta aquí! ¡Pueses ¡Este grave! ¡Pueses que hay una niña ser esa grande! ¡Pueses! ¡Pueses, con una risa! ¡Pueses! ¡Pueses! ¿Pueses que es posible? ¡Pueses que yo no llamo! ¡Pueses que hagas! ¡Pueses que me llame la película! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está muy bueno. Pero, por que me guste mucho, mi amigo. Para que lo sé, ya de hecho, es un hombre las que nos dicen. ¡No, no tienes ni nada! ¡Esta es posible! ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¿Dónde está? ¡Que es que sí, nos vamos! ¿Todo esta severa? ¿Qué paselle ha en mi hijo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así no, no! ¡Así no! ¡Suscríbete! ¡Sí, tú no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es todo tipo! ¡Suscríbete! ¡No me confío! ¡No me confío! ¡ weer! ¡Pieds! ¡Brayal, ¿verdad? No, 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 no. Oh, my God. It's okay. So, what are we doing now? I don't know. I'm making me confused. Okay. So, I have... I have something I want to tell you, if you are... Hey! Hey! Oh, my God. I made three albums. It's awesome. And what's wrong? Oops. Sorry for baby, I was in. Ah, as a gentleman like you, take care of the baby a night here. Baby. What's wrong? Babes, I'm worried. What about what? Babes, you know, as a gentleman like me, I need to have a work to do for myself. Yeah. I need to take care of the family too. Oh, baby, please. Babe, I should be very responsive. I don't want to be a burden on you. You are not. Why have I come clean? Babes, you have to say it before I feel that way. So, what are you saying? Babes, I need to get a job to do. I need to find myself a job. Is that why you came all the way downstairs to come in CTA? See, you don't even understand. I do, okay? I do. Okay, you. I... You really want to work, right? 100%. I should. Not like I really want to work, babes. I should. Okay. I'll let you take over my business. Yeah. If you want to. No, I can't force you to do something. Babes, your business is your own. You know it's your own. Oh, no. So, what can I take in charge of your business? I've been working for almost like two years now. So, okay. Please. All right, fine. I'll do it for you. I'll do it for you. At least it will give me something to do, actually. Because I really need to get busy. Yeah, you know. Yeah, if you know. Come on. Okay. I'm done. Yeah. Now, what's it? We want to get issues. Let me throw in. We want to gather up. We want you to take care of and go and hang. I want to unpleasant even though. Since you're very, you can't help us through our business target. Given us, lunch will join? That's my time. And you don't like me. There's so much that we could do. Yeah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero es una noche que se me quiera. No, pero... Ah, esa es una noche que me cuide... Pero me dice mi mamá. ¿Quién es? Mi mamá. ¿Quién es? No, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Si, ¿que usted tiene gente? Me dijeron como yo, ¿y está trabajando en la gente? ¿Vale? Si me dijeron como yo. ¿No me dijeron? Yo soy de mi hijo. ¿No quiero salir conmigo para mi hijo? ¿Sabes? ¿Que te haces? ¿En la vida? En strengthened ahora mismo, yo me dijeron que me need. ¡Babe! ¡Babe! ¡Como! ¿Qué es? Pero no hay un poco de crema pero no hay un poco de ruido que no hay nada ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bena! ¡Bena! ¿Qué chero en vez de tuang? ¿Qué chero en vez de que tu te llamas? Que nos arendas creAN en vez de que tu subas. ¿En vez de tuas un rebarco? ¿Cierto? ¿En vez de que tu te llamas? ¡Echo en vez de que tu subas! ¿En vez de que tu subas? Si, la señora no los creAN en vez de que tu subas. No. ¡Inc Claudia! No. ¡Si buscamos como el rebarco! ¿Darás de ti hermano? No, 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 no. Correct? No, no, no. En la primera vez, a usted mismo que la señora Mijian le daba de estaya. La señora de acá es el relojo. La señora de acá es el reloj. No, no porque ni el reloj. La señora de acá es el reloj. La señora de acá es el reloj. La señora de acá es el reloj.